Packs de internet claro Pa' que veranés Pa' que te conectes Pa' que estés a full Pack 7 días 2 gigas para navegar durante toda la semana por solo 15.000 guaraníes Marca asterisco 989 numeral Si tenés claro, tenés internet al mejor precio Claro, es simple Y además, WhatsApp gratis